Es una jornada muy productiva por varios aspectos. El primero a destacar es que pudimos estar acompañando al director de deportes anfitrión, participando con él del lanzamiento de este Panamericano de Karate que se está desarrollando aquí en Maldonado, lo cual para nosotros eso nos llena de placer y orgullo, justamente tener una presencia masiva de todo el Congreso de Directores de Deportes. Por otro lugar, poder avanzar en lo que son las políticas que vamos a definir de aquí en más, ya que tenemos que tener en cuenta que saliendo de una pandemia también estamos con muchos directores que se ha cambiado prácticamente un 80 o un 90% de los directores que estaban. Por lo tanto, para ellos es todo nuevo. Esta CID, que es el Congreso Interdepartamental de Directores de Deportes, que viene funcionando ya con 16 años de trabajo y que en este momento, entre otros temas, está abocado al reconocimiento por parte del Congreso de Intendentes como un órgano asesor e interlocutor de ellos ante la Secretaría Nacional de Deporte, el Comité Olímpico, lo que son los organismos relacionados al deporte. Ese es un tema fundamental que inclusive ahora estuvimos cambiando algunas palabras con el Intendente Antía, que tuvo la amabilidad de venir a saludarnos. Siempre son productivas, recibir gente de otros lados, poder participar de los Panamericanos. Por suerte, la reactivación de las actividades, siempre a la dirección de Deportes le genera mucho trabajo, mucha constancia a las cosas. Por suerte, porque nuestro departamento, de alguna manera, termina siendo sede de esas cosas, un atractivo para poder hacer este tipo de eventos o actividades. Y bueno, la verdad, un cierre espectacular con el tema de la jornada de los directores de deporte, con gran presencia a todos los departamentos, que eso cabe destacar. Siempre en una mesa a fin de lograr cosas, de poder concretar cosas que lo hacemos bien, también para el bien del deporte en el país, y estar trabajando coordinado, conocer realidades de otros departamentos, que ellos conozcan nuestras realidades. Así que bueno, muy contentos. También hoy la presencia del Intendente, saludando justamente a los directores, y bueno, recibiéndolos acá, como decías tú anteriormente, Maldonado como anfitrión. Sí, sin duda. Siempre la presencia del Intendente en este tipo de actividades queda de alguna manera respaldado todo el trabajo, queda respaldado también lo que es, o la importancia que le da al deporte a nivel departamental, la gestión, lo que toma como importante el deporte. Y bueno, aparte creo que corresponde el saludo del Intendente a todos los directores, que hacen muchos, un gran esfuerzo de varios kilómetros, de una doble jornada que tuvimos, y bueno, esos esfuerzos siempre están buenos, recibirlos de buena manera, que pasen bien, y que de alguna manera el jefe de la casa los reciba. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.